En el tema de la policía estamos tratando de tenerla profesionalizada como debe de ser. Tenemos ya nuestros policías con los exámenes de control y confianza y al tener los exámenes los estamos mandando al curso de capacitación policial. Este curso ya nos lo aperturaron aquí en la Academia de Ciudad Valles. Están acudiendo los policías de nuestro municipio precisamente a capacitarse. Se van a estar tres meses en capacitación en los cuales al salir de ahí pueden ser, si aprueban este examen, pueden ser acreedores a poder cortar un arma dentro de la corporación. Ustedes saben, estamos tratando de que toda nuestra policía esté con exámenes de control y confianza, con licencias para poder trabajar y que estemos del lado que debe de estar. ¿El proceso de adquisición de armas cómo va? Nos hicimos una adquisición de 10 armas. Nos informan de la Secretaría de Seguridad que ya están esas armas, están en proceso nada más de registro. Recuerden que estamos en la licencia colectiva y estamos en espera de que nos avisen para poder recogerlas. Se compraron seis armas largas y cuatro colores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!